La presidenta vino a verme para intentar organizar un evento de estas características. En aquella época yo era presidente del Comité Nacional de Responsabilidad Social Corporativa y empezamos a trabajar y a avanzar en esta cuestión que hoy toma forma. La verdad es que después, desgraciadamente, a través de la pandemia, pues no ha podido ser, se ha paralizado. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, apoyando este campeonato a través de la Real Federación Española, apoyándolo a través de la Federación Murciana, pero sobre todo apoyándolo a través de las instituciones como el Ayuntamiento de Mazarrón y sobre todo la Dirección General de Deportes, como Fran, que siempre es tan sensible para cualquier tipo de causa porque son los que han hecho el mayor esfuerzo. El Ayuntamiento también, indudablemente, poniendo las instalaciones y aportando más cosas. Y nosotros, pues bueno, dándole el apoyo formal que conlleva este tipo de eventos porque tenemos que ser cautos como federación que somos, ya que nosotros tenemos, lógicamente, la delegación de funciones por parte de la Administración para cosas regladas. Este es un torneo oficioso. Le damos todo el cariño del mundo, le hemos atendido, le vamos a apoyar en cualquier circunstancia que surja. Por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, cuando hace poco menos de un mes, pues el director general nos hizo la sugerencia de poder recibirla y tener la congratulación de albergar en nuestro municipio esta competición. El Ayuntamiento de Mazarrón se puso a disposición total en cuanto a albergarla, también por el ímpetu que desde hace ya bastante tiempo llevamos apoyando todo lo que sea deporte y todo lo que circunscriba dentro de esta modalidad o disciplina o forma de vivir saludable y transmitirlo también en todos los entes y en todos los ámbitos que correspondan. Un centenar de personas que se van a dar cita durante los próximos días en la región de Murcia, en uno de los marcos más bonitos de nuestra geografía, como es Mazarrón. Lógicamente es un evento deportivo con todo el trabajo que ello conlleva en cuanto a la organización, pero es un gran evento de sensibilización que pretende remover conciencias, eliminar etiquetas, promocionar las numerosas capacidades que tienen las personas con discapacidad, más incluso de las que no tienen formalmente reconocida una discapacidad. Desde el Gobierno regional no podemos hacer otra cosa que respaldar estas iniciativas que promueven y fomentan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y en este caso en el ámbito deportivo. Esta Copa de Europa de fútbol de talla baja que se celebra por primera vez en Europa, donde participarán los equipos de Francia, Alemania, Inglaterra, España y como equipos invitados los campeones de la Copa Árabe-Egipto y los campeones de la Copa América-Argentina. Comienza el viernes de este mismo mes y finaliza el día 23. La inauguración y clausura serán el pabellón de la Ceña y los demás partidos en el pabellón del Miguel de Libes, todos ellos en el puerto de Mazarrón. Con este evento pretendemos dar visibilidad y cambiar la mirada hacia nuestro colectivo de personas de talla baja, ya que el fútbol tiene el poder de cambiar el mundo. Es una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales, la paz, la solidaridad y el respeto. Esto es un gobierno que piensa y que mira por todas las personas y por la inclusión, pues para nosotros fue un proyecto increíble, el de poder unir discapacidad y deporte. Luego hay algo que nos pasa siempre. La Federación de Fútbol de la Región de Murcia está siempre, porque tienen muy claro que en ese cometido social que también realizan a lo largo y ancho de la región, ellos fueron los que empezaron en primer momento a tratar con la Asociación Crecer, así como la Federación Española. Por lo tanto, gracias José Miguel, porque el deporte lo cambiamos entre todos y la inclusión debería ser un hecho absolutamente en todos. Así que gracias por ese apoyo siempre. Siempre decimos que la magia del deporte es que quien elija un deporte lo pueda practicar en cualquier lugar de la región, sin importar absolutamente nada. Por lo tanto, agradecer a todos los que con vuestro trabajo y con vuestro entusiasmo habéis hecho que tengamos la primera Copa de Europa de Fútbol Sala de personas de talla baja.